La Oso se marchan al plato Se han reunido y esta señor Son los vómitos de CNN Que matan, maldita Deben creer que el mundo es un burbe 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 A vosos marchan al plazo Servido está señor Latándonos mi abomba Abandonando al centro con el sillón Y estás tomando de masa Mierdaos están ríos Mierdaos están de masa Mierdaos están tan locos Mierdaos están acá Mierdaos están ríos 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 Mierdaos están ríos